bienvenidos a todos ustedes a un nuevo vídeo sí es correcto es correcto un nuevo vídeo y antes de comenzar directamente en lo que quiero decir en la materia en lo que va a ser el vídeo del día de hoy quiero desearles un feliz año nuevo si ya sé que es un poco tarde estamos hoy día 5 de enero cuando estoy grabando este vídeo pero más vale tarde que nunca no y la segunda una disculpa a los suscriptores fieles de corazón que están ahí que ven mis vídeos que son 10 20 30 no importa los que sean pero que están ahí al pendiente una disculpa primero que nada muchísimas gracias y segundo una disculpa la verdad es que he estado desconectado totalmente de este mundo de youtube y no sólo de youtube de twitch no tengo justificación vale básicamente sólo 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 que realmente he estado planteándome un poco no el seguir en youtube porque eso me me gustaría me fascinaría seguir aquí todo el tiempo que yo pueda también en twitch aunque no soy tan constante como me gustaría pero el día de hoy vamos a hablar un poco de eso mientras están viendo algún que empley yo creo de fondo para que no todo el tiempo tengan que estar viendo mi cara pero quería explicar esto quería quiere externarlo no de manera en blog sino de manera pues como ustedes también no con un gameplay no para que de menos vean algo no sé de verdad de que estén viendo el gameplay a este momento todavía no lo tengo considerado simplemente quería prender la cámara y platicar un poco pero bueno vamos a entrar ya de lleno a materia porque si no me voy a alargar y esto jamás va a terminar vale de que vamos a hablar el día de hoy de el rumbo básicamente del canal pensaba simplemente empezar a subir contenido random este pero creo que este canal se ha construido básicamente o de un tiempo muy largo para acá se ha construido básicamente de reacciones a batallas de rango quiero recalcar que no voy a dejar ese contenido pero si quiero hablar un poco de ese contenido vale hay dos motivos por los cuales ya no me siento tan a gusto con las reacciones y no me malinterpreten no es que ya no quiera hacer reacciones o ya no me gusten las batallas de freestyle o ya no me guste reaccionar a batallas de freestyle no 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 a mí me encanta el freestyle me encanta el rap es una parte de mí que realmente está muy 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 arraigada en mí vale sobre todo estos últimos años porque me ha ayudado en bastantes cosas pero lamentablemente para mí desde mi punto de vista como contenido en un canal creo que ya no da para mucho más vale me explico por dos razones el primero he estado me estado en un buen me estado dando cuenta que de un tiempo para acá básicamente el cierre del año 2020 las reacciones ya no están siendo tan apoyadas en el mundo de youtube no sólo en mi canal en el mundo youtube en general he visto una baja en el apoyo a canales que hacen reacciones a batallas de rap vale no si tenga que ver con la sobreexplotación de este mismo modus operandi nada de este modo de este la 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 sobreexplotación de de estas reacciones de este mundo no si tenga que ver que ya hay más creadores de contenido más digámoslo así más famosos más virales que que otros y que esos están robando todas las visitas no sé no realmente no sé qué es lo que que lo que está pasando pero la verdad es que el apoyo al canal y sobre todo a mi canal no ha sido el esperado exceptuando exceptuando las reacciones de fms perú que los peruanos muchísimas gracias porque siguen apoyando ese contenido pero realmente de ahí en fuera lo que es fms méxico si subo si subo fms méxico si subo fms argentina y subo fms españa si subo cualquier otra cosa no está siendo para nada para nada apoyado y pues la verdad es que crear un contenido para cero apoyo pues realmente no es como que lo chido no porque pues realmente te das cuenta que no está gustando él el contenido tal vez y el segundo es que yo ya básicamente desde que empecé las reacciones este no me sentía del todo a gusto con ese contenido vale y no es que les digo no es que no me guste reaccionar no es que no me gustan las batallas de freestyle al contrario me encantan las amo pero pero siento que es un contenido que no aporta al menos hoy en día ya no aporta muchísimo o muchísima relevancia este al mundo ni del freestyle ni del hip hop y de youtube vale la verdad sinceramente vamos a vamos a ponerlo así que es como un tipo contenido chatarra para mí desde mi punto de vista vale porque lo digo así porque lo pienso así porque tal vez en un punto anterior cuando las batallas de freestyle no eran tan conocidas las reacciones hicieron una chamba bastante bastante buena promocionando y llegando a personas que tal vez no conocían este mundo de freestyle de hecho yo así empecé a ver batallas por una video reacción no recuerdo de quién yo creo que ha de haber sido de force o porque si yo me acuerdo que creo que fue el primero al que vi reaccionando force entonces o sea llegan a ese punto sabes pero hoy en día hay tanta sobre explotación de ese contenido que realmente ya pues no vale la pena mucho hacerlo no ojo no quiero decir con esto que voy a dejar las direcciones no porque es lo que me ha dado o lo que ha hecho crecer básicamente mi canal eventualmente voy a subir una o dos batallas a la semana tal vez esté reaccionando las dependiendo también tiene que ser una batalla que valga la pena una batalla que realmente yo diga esta me emocionó bastante pero igual las reacciones las voy a pasar para mi canal de twitch vale me voy a ir para allá este voy a empezar a hacer reacciones allá tranquilos ahorita hablo también ese tema de twitch porque pues obviamente twitch para mí desde que lo vi crecer es es una plataforma de gaming no que hoy en día ya se utiliza para muchas otras cosas pero para mí desde mi punto de vista twitch es de gaming pero ahorita voy a eso vale entonces qué va a pasar con mi contenido de youtube vale bien este pues no sé la verdad no sé me he sentido bastante estancado he estado buscándole por muchos lados he estado pensando en qué puedo subir que no sean reacciones y que a ustedes les agrade y que a mí me agrade también porque pues obviamente si yo no disfruto de subir un contenido pues tampoco lo voy a hacer nada más por visitas no también tiene que agradarme porque si no va a llegar un punto en el que me arte o en el que no me sienta a gusto y lo deje otra vez botado entonces no quiero que pase eso he estado pensando en hacer recopilatorios tal vez análisis no tanto reacciones sino análisis de las de alguna batalla en particular o análisis de algún evento como algunas ocasiones lo hice en el año pasado este obviamente también quiero subir de manera indie por así decirlo en mis temas de rap que de repente sale alguna letra por ahí me gusta la grabo y la subo este pero pero quiero advertir que el contenido a partir de este 2021 puede no sólo ser también había considerado volver a mis inicios mis inicios eran este canal se creó con la finalidad de ser de gameplays sé que hoy en día ya no se ven los gameplays a menos que seas una persona sumamente conocida o que realmente tengas una chispa sumamente increíble y cosa que no tengo yo no o sea no tengo esa viralidad lamentablemente entonces este pues gameplays pues tal vez a lo mejor también subo algunas partidas que suba bueno que estreme en mi canal de twitch o porque así pues tampoco voy a subir campaña mucho menos ese tipo de cosas no blogs también podría ser no sé no sé sólo quería advertirles eso que mi canal de youtube ya no va a ser exclusivamente de rap porque pues no veo apoyo en las reacciones y porque ese contenido siento que ya está sobreexplotado no digo les repito no digo que voy a dejar las reacciones ya así definitivamente claro que no les digo voy a subir alguna que otra pero ya no va a ser diario las reacciones e inclusive yo creo que no va a ser diario vídeos no sé habrá semanas en las que sí habrá semanas en los que no pero simplemente decir eso ahora si ustedes tienen alguna idea de que les gustaría ver en este canal relacionado con rap si quieren no hay ningún tipo de problema mientras sea rap lo que ustedes pidan vale porque realmente a mí me encanta el rap ya les dije y no lo voy a dejar por nada del mundo entonces adelante las ideas son más que bienvenidas ahora segundo para los que sepan o no sepan yo tengo un canal de tuch vale en el que yo estremeo o estremea este básicamente en las tardes noches más que nada se había enfocado más que nada en warzone y una que otra reacción es de alguna fms vale en vivo y así es como lo estaba sobrellevando no pero también quiero empezar a crear contenido en aquel lado quiero empezar a ser más constante y sobre todo no multidisciplinario pero sí bastante variado el canal no este no sé si hay algún videojuego que me interese subirlo hasta que lo termine este si me apetece jugar fall guys jugarlo si me apetece jugar warzone subirlo si me apetece jugar no sé que yo sé que para que no sé qué juego pues subirlo no entonces si a ti te gusta realmente los videojuegos o quieres simplemente pasar un rato agradable o quieres platicar de lo que sea inclusive de batallas de freestyle yo créanme siempre leo el chat entonces ahí siempre estoy interactuando obviamente no van a ver entonces jugada super pro player porque no soy un pro player para empezar y segundo porque pues estoy interactuando con el chat no lo puedo encontrar en el juego entonces la verdad mi intención primordial es es convivir vale crear una comunidad e interactuar porque eso es lo que yo quiero interactuar básicamente vale y si para eso mientras estoy jugando puedo platicar porque no hacerlo pero pero como dije al principio no sólo va a ser gaming porque también este estado pensando en pasar las reacciones prefiero hacerlas en vivo allá verlas con ustedes comentarlas con ustedes decirnos sabes que me pareció esto sabes que me pareció esto mi opinión mi opinión mi opinión y si se arma alguna batalla chida alguna reacción chida pues la subimos al canal de youtube entonces si tú quieres ver reacciones en vivo pues te invito a que vayas a mi canal de twitch le des en seguir el link está en la parte de la descripción y ahí vamos a hacer reacciones y no sólo eso vale también vamos a poder ver a otro tipo de cosas porque también he estado pensando en ver no sé si a ustedes les gusta porque a mí si me gusta y no me voy a esconder diciéndoles que no me gusta mucho el anime entonces también pensé en crear un día específico para ver anime no sé también ver no sé historias de terror algún tipo de vídeos de droz allá si se puede reaccionar a droz no sé vídeos o jugar juegos de terror entonces simplemente ese era el motivo de este vídeo vale lo que se me acabaron los las ideas no tengo un guión no sé si ya fue todo lo que quería explayar pero creo que este vídeo tenía que ser subido a este canal y bueno eso es básicamente los dos puntos primero que mi canal de youtube va a ser bastante variado que ya no se va a enfocar enfocar perdón solamente en rap freestyle que si voy a seguir subiendo cosas de rap y de freestyle sí pero si me apetece vale este y segundo o si veo que en los comentarios me piden mucho esa reacción sólo así voy a subir reacciones y la segunda que te invito a mi canal de twitch porque allá voy a estar un poco más activo o esa es mi idea vale yo creo que a partir de esta semana el día de hoy no sé pero al menos esta semana yo creo que si voy a hacer ya empezar a hacer otra vez directos y a darle con todo lo que resta del año espero vale mientras tenga el tiempo y la salta sobre todo el tiempo porque pues ahorita no tengo mucho que hacer no estoy desempleado entonces pues puedo dedicarle de lleno a esto que me gusta y pues si llego a conseguir trabajo pues entonces si me armaré pero ya se hablará eso en un futuro cuando cuando lo tenga presente pero bueno en fin que eso era todo lo que quería decir si quieres seguirme apoyando muchísimas muchísimas gracias si eres nuevo pues ya te enteraste de lo que va a ser el rumbo de este canal un poco incierto pero poco a poco encontraremos ese ese camino vale y te invito a que si te quieres suscribir y ser parte de esta comunidad adelante aquí está el botón aquí abajo y bienvenido también te invito a que me sigas en mis redes sociales twitter e instagram y mi canal de twitch que ya te dije que lo tengo está en la parte de la descripción y pues nada bienvenido y muchísimas gracias a los que se quedaron y a los que sigan apoyando este canal y esta comunidad que es lo que quiero al final de cuentas crear una comunidad más allá de que un canal y que yo sea hasta clarión ustedes los los sus seguidores no 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 yo quiero que sea esto una comunidad donde todos este tengamos voz y voto y listo no y seguir creciendo que es lo que importa básicamente en este mundo de youtube y el que te de youtube y pues nada nos vemos en un siguiente vídeo no sé si con más rap pero menos más divertidos que el día de hoy porque hoy fue un vídeo bastante serio yo lo sé pero prontamente volveré con más risas y rap nos vemos